Buenos días, les habla Luis Fernando Sánchez Barbosa, director general y presidente de EAS Systems América Latina. Los quisiera invitar a nuestro webinar innovando en la experiencia de compra a través de la gestión de aforo, ocupación y afluencia en su negocio. Considero que este es un webinar que va a ser bastante interesante y lo va a dictar Héctor Panadero, director comercial y vicepresidente de Visual Counter basado en España, donde nos va a dar toda una gran cantidad de ideas y aplicaciones y soluciones para la utilización de la tecnología de Visual Counter para todo lo que es el manejo de personas en las distintas industrias. Considero que es una buena oportunidad no solamente para aprender y entender el uso de estas tecnologías, sino también para intercambiar y dialogar con Héctor sobre sus experiencias en distintas aplicaciones y soluciones que pudieran ser de mucha utilidad para ustedes. Entonces, les agradezco su participación. Eso sí, les pido que por favor tengan sus preguntas, porque la idea es que intercambiemos ideas e intercambiemos información. Muchísimas gracias y los espero en el webinar.